¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Igual, a la distancia. En Santiago estamos todos con el pelo largo. Sí, yo también. Yo veo un poquito de gel ahí para entenderlo, porque si no, se me ve demasiado despelotada la cabeza. Muchas gracias por aceptar la invitación, Enrique. Entonces, ¿quién es Enrique Woj? Enrique Woj, un doctor. Bueno, le quiero contar a la gente que con Pedro somos muy amigos. Bueno, vemos todo lo que quisiéramos, pero somos muy cercanos, compartimos muchas ideas, tenemos algunas concepciones bien comunes respecto a cómo uno debe enfrentar la salud, el equilibrio y la vida. Y decidimos conversar un rato para ustedes, para poder ver si es que podemos transmitirles algunos mensajes gruesos, generales y simples, respecto de qué cosa puede hacer cada uno en este momento, porque la situación, especialmente acá en la región metropolitana, a veces se ve un poco gobiante y uno en su mundo individual no sabe mucho qué hacer y cómo aportar. Así que la idea es enfocar hacia allá la conversación. Como introducción muy simple, yo les quiero decir que un virus, que es una... Antes cuenta tú, cuenta tú, eres médico, estás en primera línea, eres oncólogo... No, yo soy doctor, soy cirujano, soy cirujano-oncólogo, atiendo pacientes con cáncer, y la mayoría de los pacientes con cáncer en esta época, si no tienen una situación totalmente insalvable, lo ideal es no operarlos en esta época, de manera que tengo mucho tiempo libre, porque la mayoría de los enfermos los han sacado a tratamientos de mantención y soporte, porque cuando uno opera gente con cáncer que está con la inmunidad groseramente comprometida, ya sea por su enfermedad o por los tratamientos asociados que usamos fundamentalmente en quimioterapia, el riesgo de morir si es que se infectan con COVID en el hospital o fuera del hospital es mucho más alto que el riesgo de morir de manera normal. Así que la instrucción, no solo en Chile, sino que en el mundo, es que este tipo de pacientes deben ser diferidos. Así que, a propósito que se me abrió esta ventana de tiempo, y viendo que a veces veo la televisión con las aplicaciones y yo no entiendo muy bien lo que me dicen, a sugerencia de uno de mis hijos que vive en este mundo nuevo, de las redes sociales, me dijo, papá, ¿por qué nació en Instagram? Tú en general tenés facilidad para explicar y nos contáis ahí un poco cómo lo ves. Y así que estoy aprendiendo, llevo recién tres semanas, soy un beginner, un recién iniciado en esto. No, pero una de las gracias, una de las cosas más importantes que tiene todo esto de las redes, y te lo digo por mi propia experiencia, porque también cuando salí en los medios yo no tenía ni una experiencia, es básicamente poder entender y explicar en manzanita. Es ponerse en el lugar de las personas y esa facilidad la tienes, así que por eso lo que estamos haciendo acá es súper interesante porque podemos hablar en fácil temas que a veces son súper complejos y le genera a la gente mucha ansiedad y tú sabés que el estrés en este minuto es lo menos que necesitamos. Así que, bien, entonces, doctor, estamos claros. Cuéntanos ahora, ¿quién es el COVID? Hacerlo fácil en un resumen. El COVID es un aparecido recién y tiene una particularidad, que es un virus. La gente no entiende muy bien la diferencia entre un virus y una bacteria. Una bacteria es como un edificio, un virus es como un ladrillo. Primera diferencia muy grotesca es el tamaño. La segunda diferencia muy importante es que un virus es una partícula, no es un organismo vivo. El virus es como una lámpara, que está ahí, no está viva, y si se le dan las condiciones para funcionar, funciona. La lámpara, si yo tomo el enchufo y lo meto en la muralla, entonces la lámpara funciona. Si yo no enchufe la lámpara, la lámpara no funciona. De manera que lo que uno puede hacer con un virus no es matarlo porque no está vivo, lo que puede hacer es destruirlo, desintegrarlo. El virus para funcionar, al igual que una lámpara, requiere una integridad física. Si yo rompo eso como un jarrón o como una lámpara, entonces ya no va a funcionar más. El enchufe que tiene el virus para poder funcionar es esta proteína S, la proteína Spike, que es igual, para que ustedes tengan una idea, de un anzuelo, es igual que un anzuelo. Y las células del organismo tienen unas argollitas donde ese anzuelo se engancha. Esto es igual que esas pelotitas que usamos que las tiramos contra un velcro y se quedan pegadas. Se quedan pegadas, claro. Las pelotitas que uno tira están llenas de anzuelos chiquititos. Un virus es igual a esa pelotita. Y las células en su superficie son como el velcro. De manera que, como es un virus nuevo, nos ha pillado como humanidad mal parado. Porque estamos en un momento histórico, que ahí vamos a conversar con Pedro, que es difícil, porque estamos en un momento en donde en general la salud general de la gente está súper afectada por una pandemia que ya conocíamos, que es la pandemia de la obesidad, que en Occidente está causando estragos. Es mucho menos escandalosa, pero es probablemente igual de dura la pandemia de la obesidad. Y sobre esa situación nos cae esta otra pandemia. ¿Dónde se toparon estas dos cosas? Se toparon en que existen poblaciones de riesgo para desarrollar cuadros clínicos graves, enfermarse gravemente y eventualmente morir. Y una de las cosas bien notables que ha ocurrido es que la obesidad, con todas las alteraciones que derivan del síndrome metabólico de la obesidad, promueven una condición de inflamación que la gente que se infecta con el virus y desarrolla la enfermedad, ustedes saben que eso es menos frecuente la gente más joven, más frecuente la gente más edad, tiene cuadros clínicos especialmente graves y difíciles de sostener. De manera que aquí se nos están juntando dos cosas bastante negativas. Chile, como bien Pedro ha promovido y ha salido en los diarios en todos lados, antes éramos el tercero, después el segundo, ahora somos el primero en América. Pasamos a los mexicanos, pasamos a los norteamericanos, a los estadounidenses, y somos el país con más sobrepeso y obeso de toda América. Y esto yo creo que se va a notar. Hay algunos reportes iniciales donde el comportamiento del virus en Sudamérica está teniendo un perfil un poquitito diferente y tiene que ver fundamentalmente con que el virus provoca consecuencias dependiendo del grupo social o la comunidad en la que se integra. Teniendo una comunidad nacional en donde tenemos algunas cosas buenas, porque tenemos cosas buenas, pero tenemos algunas cosas malas, esto se va a notar. De manera que aquí hay una intersección de dos cosas negativas, dos pandemias, una media crónica, una aguda que se junta sobre el interior, que yo creo que nos va a hacer pasar un mal rato. Bueno, quiere decir que básicamente personas que estén con obesidad o que estén con sus indicadores del síndrome metabólico, azúcar en la sangre alta, presión arterial alta, triglicéridos altos, hígado graso, son personas que tienen un mayor riesgo de que si se llegan a contagiar, tener complicaciones o incluso muerte. Eso es lo que estamos diciendo. Acaba de aparecer una publicación en el Science, yo les contaba en otra conversación ayer que el mundo con que uno mira esto del COVID tiene como tres ventanas. Una ventana es la ventana de los científicos, una ventana diferente es la ventana de los doctores, y una tercera ventana es la ventana de los estadísticos. Los estadísticos acumulan información y permiten planificar hacia el futuro, los doctores o la medicina están preocupadas de cómo solucionar a los pacientes enfermos hoy, pero los científicos son los que están investigando las verdaderas causas y relaciones que tenemos con este virus nuevo. Y acaba de salir una publicación que yo encuentro notable y probablemente se va a hacer bien famosa en la media que va a hacer la información, en una revista que se llama Science, que es probablemente la revista más importante del mundo que investiga, del mundo de los científicos. Y la revista mostró una explicación de por qué a los niños el virus, a pesar de que los contagia, no los enferma. ¿Qué es lo que mostraron aquí? Mostraron que los vasos sanguíneos de todo el organismo, nosotros tenemos vasos sanguíneos grandes, la aorta, y todo eso se va achicando, achicando, hasta que finalmente llega a lo que se llama la microcirculación, que es el lugar real donde ocurre el intercambio entre la sangre y los tejidos. Tienen los vasos sanguíneos un recubrimiento interno, imagínense una alfombra, se llama endotelio. Los niños, como tienen tejidos sanos y tejidos nuevos, esa alfombra está parejita, no tiene manchas, no tiene rajones, no tiene arrugas, no tiene hoyos, no tiene parches, de manera que la sangre que fluye por ahí y que contiene el virus que uno finalmente se contagia, el virus va con su ganchito rebotando y no tiene dónde engancharse porque ese recubrimiento es liso y no tiene pifias, no tiene cicatrices. Cuando avanzan los años, parte del envejecimiento, es que en esos vasos se empiezan a producir pequeñas lesiones que generan pequeñas cicatrices que son irregularidades. Todas las cicatrices y los daños que tenemos en el endotelio son una oportunidad para que el anzuelo, o los miles de anzuelos que tiene el virus, se enganchen y cuando se engancha puede invadir el endotelio y el endotelio que está al cubrimiento es el gran filtro que divide lo que está dentro de la sangre en lo que está en los tejidos, de manera que tiene un rol muy activo en toda la respuesta del organismo a la infección del virus. Por supuesto que hay condiciones que hacen que esta alfombra se deteriore más rápido. Primero la edad, mientras más viejo, más se deteriore. Pero si a eso le agregamos hipertensión, hiperglicemia, sobrepeso, obesidad y las cosas que tienen que ver con las enfermedades. Con estados inflamatorios, básicamente, sí. Los estados inflamatorios, todo eso conduce a que en esta alfombra cada vez haya más heridas, más cicatrices, más cicatrices. Y parece estar ahí y van a encontrar, espero que pronto, cuáles son las moléculas que intervienen en esto para generar algún bloqueador que va a ser un gran tratamiento, independiente de las vacunas. Van a encontrar ahí cómo funciona esto y cuáles son los mediadores. Pero pareciera estar ahí la razón de por qué los más viejos, los enfermos crónicos, los obesos, la gente que tiene finalmente alteraciones por lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico, es un concepto del mundo médico. El síndrome metabólico en el mundo de los investigadores tiene que ver con el daño endotelial. De manera que ahí creo que va a aparecer información muy importante. Bueno, respecto de lo mismo entonces, va a depender el impacto que tenga el COVID en la salud del país, dependiendo del estado del país. Y eso da luces de que posiblemente no nos podemos comparar con países desarrollados como Suecia o como Nueva Zelanda, que son países que tienen niveles de obesidad o de diabetes. Porque hablaste de obesidad como pandemia, pero después te quiero tocar el tema de la diabetes, que básicamente hoy día tenemos 425 millones de diabéticos en el mundo. Se esperaba que fueran 650 millones en el año 2045, pero eso era antes del COVID. Ahora creo que vamos a superar los mil millones con lo que está pasando, el encierro, gente que está dejando de comer bien, gente que está postergando su hora al consultorio porque hoy día básicamente la prioridad es COVID, por lo tanto cualquier otra condición se está postergando. Creo que nosotros como país, estando en el número uno de obesidad y con todas estas condiciones de síndrome metabólico, tenemos en mano algo que no es lo mismo que Suecia o que cualquier otro país que esté sano, ¿o no? ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, es tan cierto lo que tú dices, que ni siquiera la conversación, o sea, hacer comparaciones entre países es difícil. Sí. Pero es tan relacionado a la comunidad que incluso comparaciones entre ciudades tampoco funcionan. Exactamente. Y dentro de las mismas ciudades, que son muy grandes, entre comunas, o sea, la realidad que tiene en Santiago las comunas del sector oriente con las ciudades del sector sur, son totalmente distintas. Yo por ahí dije que esto es una enfermedad social. Una pandemia siempre es una enfermedad social. Y muchas de las acciones que tenemos que tomar son acciones sociales. La cuarentena es evidentemente una acción social. Respecto al timing que hemos comentado hace un rato otra vez, esto lo han dicho mucho y yo creo que hay que tenerlo en la mente, aquí hay una secuencia entre la infección, la enfermedad, la gravedad y la mortalidad. Yo le voy a dar una semana a cada una de esas, de manera que lo que estamos viendo como diagnóstico de PCR positivo hoy día son la gente que se infectó la semana pasada. Esas personas se van a agravar en dos semanas más y van a estar hospitalizadas, van a entrar en ventilación mecánica en tres semanas más los que se agraven y finalmente se van a notar los fallecidos en un mes más. De manera que los números de hoy día, hay una trampa aquí, tiene dos mitades, una que tiene que ver con el futuro y una que tiene que ver con el pasado. Cuando a mí me reportan hoy día los muertos, los fallecidos de esta semana, con esta nueva manera, ojo con los números, hay que sacar el promedio móvil de la semana, no se cuelguen del dato del día, cuélguense del promedio semanal. Cuando a mí me informan los muertos de esta semana, esa información tiene que ver con lo que pasó en los contagios y la infección hace un mes. Hace un mes, correcto. Con los enfermos o contagiados sintomáticos hace tres semanas, con los hospitalizados hace dos, o con la gente que estaba en los intensivos hace una semana y que finalmente fallece. De manera que el muerto no habla del futuro, habla del pasado. El otro número de la información, que yo creo que lo debieran reportar separado, pero lo reportan junto, tiene que ver con los nuevos casos certificados de diagnósticos. Son pacientes, la mayoría, que están sintomáticos. Eso funciona igual que los muertos, pero no para atrás, sino que para adelante. Es pacientes que en una semana más van a estar con síntoma respiratorio, en dos más hospitalizados, en tres más graves, y eventualmente, si se agravan mucho, cuatro más muertos. ¿Qué significa entonces, cuando hoy día tenemos doscientos y tantos muertos? Tú sabes que entramos a junio con mil fallecidos, llevamos tres mil. Sí, llevamos tres semanas. O sea, vamos a mil por semana. Mil por semana. Lo más probable, en los muertos, como hablan de la historia hacia atrás, es que sigamos dos o tres semanas sin que el número de muertos se mueva a nada y se mantenga en niveles muy altos. La apuesta con estas medidas de restricción tiene que ver con disminuir los contagiados que se van a notar, acuérdense, los muertos hacia el pasado, los contagiados hacia el futuro, se van a notar por lo menos en tres semanas más. En castellano sencillo, con la realidad de hoy, las tres semanas que vienen, es decir, las dos que quedan de junio y la primera de julio, ya están jugadas. Las consecuencias de las acciones tomadas de restricción se van a empezar a notar después de la primera semana de julio. Si son exitosas, entonces uno, lo primero que va a haber en las semanas que vienen es que los contagiados van a empezar a bajar, un poco después la gente que tiene síntomas, un poco después los hospitalizados y un poco después los muertos, porque van a ese timing. Finalmente tenemos jaranas, yo creo, para harto tiempo más. Una cosa que es bien notoria, perdón, y que es bien gráfica, es que cuando ustedes vean todos los gráficos que se publicaron en Estados Unidos y en Europa, la campana que representa esta evolución es así. La primera mitad, que es la de subida, es igual, es como un espejo, de la de la segunda mitad que es la de la bajada. De manera que cuando uno llega a la punta, que está en mi nariz, ahí en el pic, uno sabe que esto es la mitad del camino. Vamos a tener una cantidad de contagiados y fallecidos igual en la segunda mitad. La única diferencia es que la tendencia va a ir a la baja. Si tenemos hoy día 4.000 muertos, entonces uno, como no hemos llegado al pic, puede asegurar que ya hay 8.000 muertos, que son los 4.000 que nos faltan. Correcto. El otro día le dije que se está proyectando, empezaron a preguntar a investigadores, científicos, ¿cuándo ellos pensaban que íbamos a volver a esta cierta normalidad de poder empezar a salir de nuevo? Muchos estaban hablando más allá de septiembre y otros casi patearon todo para el verano. Bueno, entonces, y hoy día también hay reportes de personas que se están contagiando sin haber salido de su casa y posiblemente puede ser por el manejo del delivery o por las cosas que les están llevando, les están dejando. Entonces, dado que tú no sabes, primero que nada, cuánto va a durar esto, que puede ser, supongamos, qué sé yo, tres meses, cuatro meses más por lo menos. Ya estamos viendo algunas reportes. Yo creo que sí sabemos cuánto va a durar. Ojo, ojo con el mensaje. Sí sabemos. ¿Cuánto? Esto va a durar hasta que haya una vacuna efectiva, eficiente. Sí, pero ahí está y hablando de años. Y puede ser la pandemia. Es que ahí está y hablando de años. O sea, me refiero a esta crisis del encierro y la cuarentena. Me imagino que estamos frente a un pic de contagios. La herramienta hoy día es guardarnos, cuidarnos, el autocuidado. Pero me imagino que esto en algún minuto baja. Espera, hola. Damos un segundo, Pedro, que yo creo que es bien importante tratar de precisar el vocabulario para que el mensaje sea más claro. Dale, dale. La pandemia es el fenómeno general. Sí. De lo que estamos hablando ahora es el primer brote. Ese es el término concreto. Ok. Esto se llama brote. ¿Cuánto va a durar este brote? Como dices tú, difícil de saber. ¿Cuánto va a durar el problema que tiene que ver la pandemia con su vida? No, eso puede ser años. Hasta que tengamos vacuna. Lógico, y esos son años. Exactamente, por eso el brote. Entonces, la pregunta en este caso es, dado que hay muchos factores que, por más que nos quedemos en la casa, nos cuidemos y hay un riesgo de contagiarse, dirías tú que como una buena medida de autocuidado, además de tomar todas las precauciones que se saben, máscara, lavarse las manos, etcétera, sería una buena alternativa empezar a preocuparse de cómo mejorar tu salud, en el fondo cómo bajar tu riesgo de tener complicaciones en caso que te contagie. Y esto significa empezar a tratar de eliminar exceso de gracia corporal, tratar de mejorar tus indicadores si es que sabes que los tenías fuera de rango, empezar a tratar de manejar esos indicadores de modo de bajar su riesgo en caso de contagio. Mira, yo le voy a contestar esto a la gente que nos va a ver con una infidencia. Ustedes no conocen a este hombre, este hombre es extraordinariamente cariñoso, es contenedor, tiene una manera de comunicar bien grata. Yo no, yo soy cirujano, soy un poco más bruto. Y lo que él está diciendo, se lo voy a decir en un castellano más directo. Más frontal. De todas, miren cómo se lo voy a poner. De todas las cosas importantes que podemos modificar, solo una la tenemos a la mano, que tiene que ver con el sobrepeso, la hiperglicemia y el sentado metabólico. Porque si yo soy hipertenso, me tengo que tomar los remedios, no se me va a quitar. Si tengo cualquier otra enfermedad crónica, no se me va a quitar. Si tengo un cáncer y estoy metido en problemas o en tratamiento oncológico, eso tampoco se me va a quitar. Pero de toda la gran cantidad de cosas, tenemos una sola y no se ha puesto el foco en que es la que más fácilmente se puede modificar y corregir. Porque una cosa del listado de razones que tenemos que nos dan más riesgo. Pero la pregunta importante no es cuál es el listado, es cuál de esas podemos modificar. Entonces, Pedro, como es una persona cariñosa, lo pone de manera más sencilla, más grata, yo creo que el mensaje importante que del listado de cosas vamos a tener que ponerle atención a la que rápidamente y con más facilidad podemos modificar. Es esta de la que estamos conversando. Por eso, estamos haciendo este live, hay que transmitir el mensaje que la importancia relativa de las condiciones asociadas a gravedad no es igual desde el punto de vista de la posibilidad de corregirla. Y eso es lo importante, porque lo importante es cuál lección sacamos para el futuro de todo este drama que aprendimos. Tenemos que aprender y aquí hay una lección que es la super uno, así voy a poner yo, super uno, que es que del listado de condiciones que nos dan la gravedad, yo no puedo modificar la edad, no puedo modificar la enfermedad clínica, pero hay una sí, hay una que sí puedo modificar, que tiene que ver con una manera de vivir y cómo nos relacionamos con los alimentos y cultivamos y cuidamos nuestro cuerpo. Así que, yo quiero ser más enfático que tú, es decir que está bien que tengamos un listado de condiciones asociadas, pero hay que poner en rojo en ese listado cuáles son las que hoy en día podemos modificar y en eso es donde queremos poner el asunto. Porque la edad es que tiene 75, todo el día no lo podemos modificar. Nada que hacer. Nada que hacer. Ojo ahí. Te llevo a este plano porque cuando sale el COVID tú sabes que hay mucha información que circula en todos lados y el exceso de información termina siendo desinformación y también hay gente que trata de aprovecharse y hacer cositas entonces empiezan a aparecer en las redes, ¿no es cierto? Mejore su sistema inmunológico, me ojico y coma esto, coma esto, otro. Y se hace mucha, se genera mucha duda respecto a eso cuando en realidad más que estar buscando qué suplemento o qué fruta de la naturaleza o qué cosa milagrosa consumir, lo que en realidad hay que hacer es tratar de dejar de consumir aquellos alimentos que te están generando la baja inmunológica por cuanto estamos hablando de la inflamación. Entonces, la invitación que nosotros estamos haciendo va a mejorar tu sistema inmunológico no comprando ni comiendo suplementos sino que revirtiendo el consumo de aquellos alimentos que te están afectando y que te están haciendo que estés obeso que son básicamente las harinas, el azúcar, productos refinados, etc. Otro dato que puede ser importante es que la gente tiene que saber que el proceso de inflamación en el organismo tiene una secuencia que es más o menos fija y dura más o menos seis semanas. Entonces, cuando yo estoy en una secuencia de inflamación por lo que tú dices que tiene que ver con que me meto cosas que me condicionan una situación de inflamación que afecta al endotelio en todos lados, lo que yo vaya a hacer ahora no va a afectar mi sistema inmunológico la próxima semana. Lo que voy a hacer es disminuir de manera productiva este estado inflamatorio y el resultado final lo voy a ver en seis semanas más de manera que lo que uno hace hoy se parece en este sentido al COVID donde los muertos hablan de tres semanas para atrás y los contagiados tres semanas para adelante seis semanas. Bueno, aquí también en este aspecto lo que vamos a hacer es disminuir la situación inflamatoria cuyo final aquí en el gráfico voy a hacer así en la pantalla cuyo final está seis semanas donde estamos ahora el que yo parta a la farmacia comprar un suplemento que me quieren vender que me tome una pastilla y yo mañana soy como un super ratón evidentemente eso no tiene ningún asidero real. Sí, y por eso dado el tiempo que va a durar este brote que no sabemos efectivamente es un plan razonable si sabes que tú en seis semanas puedes bajar tu nivel de inflamación y con eso como efecto secundario en caso que te llegues a contagiar Dios no lo quiera va a pasar a ser una gripe fuerte y no va a tener las complicaciones porque lo que tiene colapsado el sistema de salud no es el COVID en sí porque hay gente que está con un refrigerio fuerte o con una gripe fuerte lo que tiene colapsado el sistema de salud son las complicaciones entonces dado que Chile tiene 74% de la población con sobrepeso obesidad esos son los problemas de complicaciones de hecho te compartí una noticia que salió hace un par de días atrás respecto a que llama mucho la atención el COVID en personas jóvenes en Chile que si bien a lo mejor no tienen complicaciones por lo que decías tú son más jóvenes igual las está afectando digamos parece que no es normal que haya tanta gente joven contagiándose en relación a otros no sé si países es difícil la comparación porque el testeo en niños ha sido una debilidad más o menos global hay muy poco testeo en niños de hecho hay alguna discusión en las organizaciones mundiales de hacer testeos de prueba para tener una idea realmente de qué es lo que ha pasado como no son sintomáticos no hemos puesto el interés de agarrar la cámara fotográfica para ir a sacar la foto donde está ahí porque el problema premiante está en otro lado exactamente pero hay algunas cosas bien notorias esto que hablábamos respecto al endotelio los niños diabéticos porque uno dice bueno los niños menores de 10 años no se mueren porque si les da no hacen síntomas los niños diabéticos tampoco les pasa gran cosa uno podría pensar ah mira el niño diabético es diabético ¿por qué no le pasa gran cosa? cantidad y frecuencia porque el niño diabético tiene el tesoro de la juventud sus vasos sanguíneos a pesar de ser diabético todavía no están dañados exacto cantidad y frecuencia en fondo es tiempo vuelvo a engancharme del concepto que dices tú de la inflamación toda esta inflamación finalmente repercute en esta alfombrita que es donde el virus se va a enganchar se engancha de la alfombrita de los vasos de los riñones del pulmón del corazón del sistema nervioso central están apareciendo una serie de inscripciones de lesiones agudas del sistema nervioso central y algunas medias crónicas ojo ahí falta mucha información 6 meses comentaba ayer en medicinas es nada y sin ninguna duda que 6 semanas para cambiar nuestra situación metabólica es un plazo mira cabe 3, 4 o 5 veces en este primer brote y vamos a tener otro más de manera que no se hace yo a veces como que probablemente porque estoy en sí y me veo enfermo que se yo me da un poco de angustia de que no se hace la promoción con la energía suficiente en qué cosa vuelvo a la pregunta inicial podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar por supuesto el nuevo coronavirus de vivir que hacen la cáncer está bien qué más bueno yo me tengo que hacer un autodiagnóstico si yo soy del 74% de los chilenos estamos hablando de tres cuartos que están en una situación de inflamación metabólica tengo tiempo de más para en relación a esto además de tomar las precauciones bajar tu riesgo una consulta diferente que me permita corregir este estado de inflamación porque seis semanas es un plazo que es totalmente abordable piensas que en Santiago ya llevamos cuatro cuarentenas exactamente de más de más la verdad hay muy poquita energía puesta en la prevención creo que hay un número que no se está viendo tú hablabas de esta pandemia silenciosa la obesidad tiene menos prensa la diabetes también tiene mucho menos prensa que el COVID pero hoy día 425 millones de diabéticos es una brutalidad y ahora capaz que seamos mil millones en 25 años más y eso va a colapsar los sistemas de salud porque además esto como tú decías le está pegando a la gente con menos recursos como que uno percibe que no están viendo este número no están viendo lo que viene después de la pandemia respecto de toda esta postergación que te decía al principio de personas que no están yendo al consultorio que no se están haciendo su chequeo que posiblemente se les está disparando el azúcar en la sangre más lo que significa el daño que ya sabemos glaucoma catarata ceguera daño en los riñones que se puede acelerar el mismo ataque cardíaco etcétera entonces lo veo como una cosa una situación que va a ser muy muy grande capaz que más grande que el COVID mira la situación de una pandemia como esta con un virus nuevo va a estresar a morir no solamente al sistema sanitario desde el punto de vista de las prestaciones la posibilidad de ir a hacer tus controles tus medicamentos sino que yo creo que va a estresar al sistema conceptual que yo creo que es de lo que estás hablando tú que es más importante que el sistema sanitario porque tenemos esta paradoja que nos llenamos de cirugía remedio de pastilla y conversamos menos del origen del problema que está acá aquí están los remedios la atención secundaria la cirugía uno sabe que si uno le hace un bypass la gente baja de peso pero la mitad baja de peso y la mitad vuelve a subir de manera que un remedio al final más o menos y la principal dificultad que tiene otro remedio es que se lo puedo aplicar un porcentaje de este por la gente que tiene el problema pero resulta que estamos atacando el problema donde está la consecuencia esto es un enfrentamiento totalmente secundario o casi paliativo porque a veces ni siquiera podemos lograr buenos efectos y hay poca conversación de donde nace el problema que en esta otra y eso tiene que ver con nuestros hábitos de alimentación yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo pero lo último no sé no quiero exagerar 30 años para poner un número corto la política de difusión de el concepto amplio de salud en lo que tiene que ver con cómo nos alimentamos es un fracaso total porque finalmente se han implementado campaña 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 plata gastada y tú ves como vamos escalando 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 y aquí por supuesto hay una mezcla yo no le quiero cargar todos los dados a la autoridad hay un business detrás de la comida que es gigantesco las compañías que producen alimento son cosas serias no son no son cosas sencillas y lamentablemente fíjate no han liderado como debieran el cambio conceptual el cambio cultural porque finalmente uno se come las galletas que le venden no hay tutía yo no me puedo comer una galleta que no existe me como la que existe y resulta que las compañías que producen galletas podrían decir mire ¿sabe qué más? aquí tenemos dos galletas la que es sana de comer y la que no es sana de comer y le voy a dar tres meses y después la que no es sana de comer la voy a sacar y usted se va a quedar con esta tiene dos opciones es que no me gusta bueno no coma galletas no le va a pasar nada es que así me gusta bueno coma esta pero la industria alimentaria yo creo que por razones de business no ha tenido el liderazgo y la posición que les corresponde en esta corrección cosa que al final nosotros que somos un poco más viejos uno se da cuenta que el mundo es circular yo creo que algún día les va a caer un martillo en la cabeza por haber dejado esto pendiente de la manera como lo han dejado así que aquí hay una mezcla de la responsabilidad personal de la responsabilidad de la autoridad de la promoción y los programas de la industria alimentaria es una cosa que es compleja no es tan sencilla sí estoy de acuerdo contigo pero la empresa sí la empresa le interesa generar ingresos obvio hay laboratorios que le interesa vender también medicamentos obvio pero el rol de la salud pública de no ser un poquito más activo en abrirse la posibilidad de que después de 10 años de salud pública de políticas públicas de etiquetas negras que ahora las estamos exportando como si fuéramos un país súper sano y exportamos etiquetas negras a otros países el tema del elige vivir sano uno elige vivir sano dos cero obesidad y al final si fuera un gerente en una empresa con estos números alguien lo echa digamos te fijas por eso lo de la empresa y el laboratorio lo entiendo lo que me causa como impotencia es que a nivel de salud pública sean tan reacios a ver la evidencia que son hoy día tanto estudios publicados la asociación de diabéticos de Estados Unidos acaba de aprobar el año pasado la dieta baja en carbohidratos con almidón alta en grasa y en proteína entonces es la hada o sea no es cualquier persona digamos entonces eso es lo que esto para complementar lo que estás diciendo incluso uno puede poner el foco en un lugar donde es más evidente que tiene que ver con la juventud los menores de 20 años porque los mayores bueno que se enfermó pero vamos donde está la gente sana en ese grupo en especial tenemos tasas de sobrepeso y obesidad que son vergonzosas y esos muchachos y que no tienen ninguna otra razón para estar como están que el mal hábito porque cuando uno tiene 20 años uno es inmortal ahí aguantáis de todo cuando tenés 14, 15 tienen actividad física hacen sus cuestiones y resulta que en ese grupo que es comillas el grupo ideal mira estamos así nos sacamos un toro entonces ¿de dónde sale esto? esto sale de una mala cultura porque esto finalmente es un cambio cultural para allá vamos a ir hace 5.000 años nadie comía azúcar porque con suerte una fruta y tenías que correr tres días para poder matar el elefante y después te lo tenías que traer al hombro y llegar con el elefante así que te comías un pedazo de carne y te gastaste como tres pedazos en ir y volver así es cuando uno ve la otra vez comentaba con unos amigos si uno ve a YouTube y ve los reportes de cómo era Chile en la época del golpe militar de los años 70 el paseo de humada eran todos flacos todos flacos y tú gritabas guatón y se da vuelta uno uno claro ahora mirar el paseo no hay ni un flaco eso está gordito sí pero sabes que de nuevo perdona con esto termino si es que uno va a mirar no el peor grupo porque cuando uno va a mirar el peor es que uno va a decir ah mira es que aquí es que allá no vamos a mirar al mejor los menores de 20 o 25 años los números son horribles sí pero espérate a mí yo critico mucho lo que están dando la alimentación en las escuelas especialmente en las escuelas donde hay familias que son vulnerables y el control y el estudio se está haciendo Enrique tú tienes en Chile escuelas que están en segmentos de escasos recursos en donde van niños que son vulnerables eso significa que esos niños posiblemente no comen en su casa y todo lo que reciben de alimentación es lo que les dan a las escuelas los programas del gobierno entonces si tú tuvieras niños vulnerables que solamente comen en la escuela y están sanos y están en su talla tú podrías decir perfecto la alimentación que les están dando en la escuela está perfecta estos niños están todos sanos y los compañeros de curso que están obesos son los que salen para afuera que los papás les dan la plata se comen la sopaipilla comen comida etcétera en la casa pero hoy día tanto los niños vulnerables que comen solamente en la escuela más los niños que tienen recursos y comen además afuera están gordos y enfermos y ahí está el diagnóstico porque el estudio se está haciendo entonces si esto parte en la escuela y a estos niños les está afectando por la comida que les está dando que es barata obvio lo llenan de carbohidratos con más de lo que hace la recomendación incluso la Universidad Mundial de la Salud y más lo que lo recomienda el Ministerio de Salud y no les dan proteínas que son esenciales porque son caras y les dan poca grasa porque la grasa enferma y produce ataques cardíacos y hace que engorden los niños estoy siendo sarcástico al final le estás pegando por muchos más lados que por la obesidad le estás pegando en todo el tema respecto de la parte cognitiva son personas que con azúcares altas y insulinas altas todo el tiempo tienen impacto a nivel cognitivo le estás pegando el tema autoestima el bullying entonces al final el cuadro por alimentar mal a estos niños y está la prueba ahí que están gordos y enfermos niños que no tienen más recursos que los que les dan a la escuela entonces eso es como no querer verlo y eso es salud pública y eso son medidas del gobierno y ahí la empresa no necesariamente está la relación directa yo espero realmente espero que más pronto que tarde yo tengo hijos el más chico tiene 13 años y tú te das cuenta el mayor tiene 23 tengo 10 años y en 10 años yo soy preocupado por esto y a pesar de que me preocupo tú te das cuenta que mis hijos que van bajando de edad los más chicos son más gorditos de lo que eran los más bien y yo trato dentro de la casa de cuidar esta cosa y finalmente uno constata que a pesar de todo el esfuerzo falla sí eso es estilo de vida estoy de acuerdo contigo eso es muy notorio o sea los más chicos son más sedentarios que los mayores a los mayores les gusta ese deporte a los otros con el Playstation yo siempre le digo a ustedes el Playstation los mató porque gastan poca hora de ir a una bicicleta nosotros la edad de nosotros íbamos a la casa con amigos teníamos que andar en bicicleta para ir a jugar estos gallos se conectan por internet y juegan con un amigo que está en su casa ni siquiera mueven el traste para ir a jugar con los amigos entonces te llamaban cuando eras chico estaba en la calle y te llamaban a almorzar y no había almorzar siempre llegaba tarde te castigaban por no entrar a la casa sí ahora hay que castigarlo por no salir de la casa al revés es un cambio cultural y yo tengo la sensación fíjate que a ver si a propósito de esto del COVID que nos va a mostrar algunas cosas yo insisto de nuevo en que estamos con el problema muy encima cuando tengamos un poquito más como humanos porque esto empezó en enero en todo el mundo cuando tengamos como humanidad un poquito más distancia del problema yo te aseguro que vamos a mirar en ese espejo cosas que probablemente a las que no le hemos dado atención porque va a ser muy evidente que esta situación respecto al síndrome metabólico la obesidad y este grupo más pequeño los diabéticos hay algunos por supuesto que son diabéticos porque tienen un déficit en la producción de insulina pero tenemos un montón de diabéticos sociales que tienen que ver con malos hábitos y sobrepeso si toda esa gente comiera distinto perdiera peso dejarían como dices tú de ser diabéticos y la mayoría de los diabéticos no son el diabético duro que le falta la insulina la mayoría del diabético es un diabético social que hay que arreglarlo de otra manera así que yo en ese sentido tengo una visión con esperanza en el sentido que cuando uno le pega en un zamarrón como este probablemente nos va a hacer mirar la realidad un poco distinto y yo espero que aquí tú sabes que hay un montón de gente inteligente que investigue y trabaja en esta misma línea salgan las conclusiones correctas es decir fíjese que está bien para el problema hoy día estamos aproblemados con la gente que la tenemos que atender pero como raza finalmente nos vamos a tener que tomar distancia y tomar las medidas que esto requiere porque si no imagínate lo que va a pasar cuando venga otro virus tú te das cuenta yo publiqué ahí en la página que cada vez esto es más frecuente así que no hay que pensar que esta es la última y nunca más sí por eso mismo dado que no es la última y nunca más y dado que el riesgo de contagio está presente no solamente con que esté en tu casa aislado te quitas el riesgo y esto tampoco sabemos en el tiempo cuánto va a durar la invitación es esa trata de mejorar tus números de salud trata de eliminar exceso de grasa corporal de la manera que sea nosotros aquí yo tengo el rol casi como lo que estamos haciendo con la fundación que creamos con Bárbara es tratar de inspirar a las personas no hay marca no estoy vendiendo ni una dieta ni un libro nada sino que busca la manera que te sea posible a largo a largo plazo de generar un cambio de estilo de vida que te permita sanar o sea casi es como el hashtag quédate en casa y aprovecha de sanar porque es la única herramienta que controla es cómo está tu cuerpo y tu autocuidado en el fondo pero si además hay algo que hay que incluir en tu mensaje que tiene que ver con que 6 semanas de plazo del proceso de inflamación es un pedazo de tiempo que está totalmente de acuerdo a la realidad que todos tenemos porque yo no estoy diciendo 60 años o 6 años estoy diciendo 6 semanas 6 semanas estamos hablando de una cosa concreta corta de un objetivo que uno puede tener a la vista un mes y medio en un mes y medio puedes cambiar tu sistema inmunológico bajando tu inflamación buenísimo yo creo que tú tenés que ser más enérgico en esto esto no es un discurso que tenga que ver con una gran política del futuro que algún gobierno o el mundo va a decir no estamos hablando de lo que cada uno hace en su casa y tenemos un plazo de 6 semanas de inflamación en que en un mes y medio uno puede ir de una situación A que es bastante desfavorable a una situación B que es mucho mejor yo te aseguro que los que empiezan hoy día en 6 semanas más van a estar en una mucho mejor condición si se infectan o no y 6 semanas vamos a sacar la cuenta debiéramos conversar a fines de julio a fines de julio el problema va a estar totalmente vivo y uno va a tener un montón de gente que estando en una situación de riesgo acá arriba en 6 semanas va a ser así y va a poder enfrentar un problema que va a estar vivo porque esto a fines de julio va a estar totalmente vivo con muchas mejores funciones de manera que además del concepto yo creo que es importante enfatizar en la urgencia y la posibilidad que tenemos ahí a la mano si eso está tomando ahora es algo que lo puedes hacer ahora de hecho a mí me ha contactado mucha gente que hemos ayudado en este tiempo a cambiar su estilo de vida y me dicen ¿sabéis que me contagié el COVID? y la verdad no es más que una gripe y creo que si hubiera estado como estaba con exceso de grasa corporal el azúcar disparada etcétera posiblemente las complicaciones habrían sido mucho mayores por eso la invitación contigo era justamente hablar esto e inspirar a las personas de que tienen a la mano la posibilidad de hacer el cambio que no es como tú dices en un año más mejor te voy a dar dale déjame darte un esta idea que era un supuesto si mira si yo no hubiera estado así bueno tiene un número real en Chile uno de cada nueve de los conectados a ventilación mecánica son menores de 40 años wow eso es un número muy alto porque no es una particularidad que tenemos y la vamos a tener probablemente en toda Sudamérica y cuando uno va a mirar a esa gente esa gente no es el hipertenso de 20 años el diabético de 30 años el señor que tiene una enfermedad que arrastró toda la vida porque estamos hablando de gente de 40 años y menos básicamente la gente es sana se supone sí cuál es la característica que ha estado asociada al requerimiento de ventilación mecánica abro paréntesis que tiene entre un 30 y 50% de mortalidad cierra paréntesis estamos hablando de enfermos graves la característica más frecuente de esos enfermos es la obesidad así que esto que te dijo la persona quizás yo hubiera estado oiga eso que está diciendo es totalmente real y hay un número que lo apoya los cuadros graves uno de cada nueve en ventilación mecánica menos de 40 y lejos como esa gente no tiene enfermedades crónicas porque uno antes de los 40 es fundamentalmente sano la mayoría de esos pacientes que se han muerto no todos pero algunos se han muerto es porque están con sobrepeso y obesidad importante mientras más obesos peor muy notorio en esta pasada súper notorio mira bueno esperemos que lo que está pasando que es tremendo tú lo has dicho otras veces nos va a llevar a una conexión diferente como humanidad como planeta como sociedad para efectivamente empezar a descubrir de qué manera podemos convivir con esto que vino para quedarse y de qué manera podemos hacer una mejor sociedad y más sana a lo mejor este es el gran golpe que faltaba para que la gente realmente tome conciencia de que el tema de la obesidad no es algo que tenga que ver con la estética ni verse lindo ni no o no digamos sino que tiene que ver con tu riesgo de complicación con tu riesgo de muerte que lo sabemos y se ha hablado antes de que posiblemente los niños del futuro se iban a morir antes que sus abuelos por todas estas condiciones que tenemos que antes se manifestaban a los 70 80 años era normal ser diabético y hoy día vemos niños de qué sé yo 14, 15, 20 años que son diabéticos tipo 2 no tipo 1 entonces esto a lo mejor va a servir como para hacer este cambio y este switch de ojo no sabes si te vas a contagiar y que si te contagie que te pille sano mira yo yo si tuviera que resumir para transmitir dos ideas solo dos la idea uno ojalá esto nos ayude para como raza como humanos cambiar nuestra relación con los dos mundos nosotros tenemos dos mundos un mundo hacia afuera que se llama el cuidado a la naturaleza y un mundo hacia adentro que se llama el cuidado al cuerpo en donde está totalmente encajado lo que estamos conversando y la segunda idea que a mí yo espero que eso pase antes que yo me muera de viejito yo espero que estemos en un mundo diferente y la segunda idea final es que seis semanas es un tiempo que todo el mundo tiene a la mano porque los chilenos somos buenos para llegar al último día o tener una chida porque no vamos a hacer aquí estamos conversando de que el proceso inflamatorio en seis semanas se puede corregir de manera que cuando uno realmente se toma esto en serio no por ser flaco para verse bien tiene que ver con el mundo interior a propósito que te están dando con un martillo en la cabeza porque te están machacando todos los días con 200 muertos 300 muertos y te tienes contagiado en hospitales regalzados y la gente mira esto y dice bueno y ahora yo qué hago además de quedarme en mi casa y tener los cuidados básicos oiga tienes seis semanas seis semanas para ir desde aquí hasta acá buenísima te pasaste la verdad que ese slogan de las seis semanas para cambiar tu estado metabólico y bajar tu inflamación potente súper bien bajado yo creo que hay que darle con un martillo firme porque además es algo que está a la mano de la persona yo qué diablos lo hago con el coronavirus como si el coronavirus fuera una cosa que se le viene encima y uno está totalmente oiga tiene una cosa muy importante que hacer revisa hacia adentro y diga oiga tengo seis semanas para ir de aquí a acá lo quiere hacer o no lo demás excusa bueno súper bien querido Enrique muchísimas gracias por tu tiempo fue un placer poder a la distancia conectar y verte también Bárbara te manda muchos saludos y nada vamos a subir esto como te decía en Instagram y en YouTube y la idea es que vayamos creando conciencia con las personas de que efectivamente tienen en sus manos y me quedo con eso que te lo robo en seis semanas pueden mejorar su sistema inmunológico y con eso bajar su riesgo de algo que no sabemos cuánto tiempo va a durar así que muchísimas gracias por tu tiempo por tus palabras por ser tan claro y estaremos en contacto un abrazo cariño a la Bárbara en tu nombre gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video.